Barranquilla, Colombia. Con las pruebas femeninas del triatlón, México llegó hoy a 116 medallas de oro, cifra que nunca había alcanzado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el triatlón individual, las mexicanas Claudia Rivas y Michelle Flipo hicieron el 1-2 al quedarse con el oro y la plata con tiempos de 2 horas, 8 minutos y 38 segundos y con 2 h 10 y 24, respectivamente, en las competencias disputadas en el balneario de Puerto Velero a las afueras de Barranquilla. Acciones del triatlón durante la competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Jammedia el bronce se lo llevó la colombiana Diana Castillo, que terminó con 2 h 11 y 22. En la competencia por equipos, Rivas, Flipo y Cecilia Pérez le entregaron a México otro metal dorado. Al finalizar sus pruebas con un tiempo acumulado de 4 horas, 19 minutos y 2 segundos para superar al equipo de Colombia que finalizó con 4 h 11 y a Cuba, que alcanzó el bronce, con tiempo de 4 h 31 en 56. También participaron el equipo de Guatemala, que terminó en el cuarto lugar con 4 h 41 en 41, el de Costa Rica quinto con 4 h 46 en 23 y Puerto Rico, sexto, con 5 h 6 y 2. En esta nota, México medalla de oro triatlón, por equipos femenino Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¡Gracias!